No, no son de perro. ¿Las huellas? Estas huellas no son de perro. Parecen como tipo de mapache, tipo este, ¿cómo se llaman los...? ¿Cómo...? Tipo mapache, pero... ¿Como rasguñitos, verdad? Sí. ¿Cómo les nombraban esos? Creo que tejones. Me parece que son quizás como de tejón. Sí, mire, está como el rasguñito del dedo, ¿eh? Porque, mire, acá atrás parece como la mano de... Dicen que las pisadas de un tejón son como las manos de un niño. Mire, aquí hay pisadas también de puerco, mire. Ahí están, y también aquí. Y no tiene mucho esta pisada, ¿eh?